Si es que me siento contenta y feliz por ser una mujer de acá de San Basilio de Palenque y le voy a cantarle un ritual, un pedacito le voy a cantar. Nosotros cantamos el ritual que dice así. Mamá mía, pele maluque, samito loque, adiós mamá mía, samito loque, ye ye, ye ye, samito loque, ay ay ye, samito loque, balica mi talole, y me siento orgullosa también por tener mi pelo rucho, por ser palenquera con mi pelo rucho, porque este es el pelo hoy que nosotras la gente negra estamos luciendo con la afrocolombianidad. Muchas gracias por invitarnos mucho en el Ministerio de Cultura a nivel mundial. Muchas gracias con mucho cariño y amor. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.